bueno mire así es como sacamos la mandarina de la finca está siempre verde hay como la ve pero es dulce lo que tiene esta mandarina que bueno es mandarina rayana pero lo que tiene en sí es que su sabor es muy dulce bien amigos vea ahí les presento mi herramienta de trabajo mi zorrillito vea esta es mi herramienta de trabajo con la cual yo me rebusco la vida y le doy de mirela es una belleza esta es mi herramienta de trabajo ahí llevo unas deliciosas mandarinas y Gracias por ver el video. Esta carretera lo que tiene es que tiene hartas curvas en esta parte. Unas curvas muy cerradas. Allá va la mandarina, vea. Ahí vamos. Y vamos con el zorrillito pegado a la moto. Con el zorrillo pegado a la moto, ahí vamos, vea. Nada es fácil. Hay que trabajar duro, hay que trabajar fuertemente. Para poder llevar la comida a la casa, vea. Es una carretera demasiado angosta, como pueden ver, de ahí viene un camión. Se siente la adrenalina cuando cruzó por el lado. Por lo que la carretera siempre angosta. Ahí vamos. Ya por las mandarinas, vea. Nada es fácil. Mirá, acá llegamos a una jefe. La ventaja que tiene, la ventaja que tiene esta zona, es que la carretera es toda pavimentada. Todas, todas las carreteras son pavimentadas. Por lo que esta zona es de influencia petrolera. Entonces, las carreteras son muy buenas. Vea, llegamos por el medio de una palmera de palma africana. Mira esto, esto es una belleza. Esto es lo más hermoso que tiene el campo. Una de las mejores cosas que tiene el campo es esta, de poder disfrutar del campo, vea. Una de las mejores cosas que tiene el campo es esta, de poder disfrutar del campo. Una de las mejores cosas que tiene el campo es esta, de poder disfrutar del campo. Bueno amigos, espero que disfruten este video, tanto como yo.